Un día, el gigante regresó. Había ido a visitar a su amigo, el ogro de Cornualles, y permaneció con él durante siete años. Trascurridos los siete años, había dicho todo lo que tenía que decir, pues su conversación era limitada, y decidió volver a su castillo. Al llegar, vio a los niños jugando en el jardín. ¿Qué estáis haciendo aquí?, les gritó con voz agria, y los niños salieron corriendo. Mi jardín es mi jardín, dijo el gigante. Ya es hora de que lo entendáis, y no voy a permitir que nadie más que yo juegue en él. Entonces construyó un alto muro alrededor y puso este cartel. Prohibida la entrada. Los transgresores serán procesados judicialmente. Era un gigante muy egoísta. Este es un fragmento del cuento infantil de Oscar Wilde, el gigante egoísta. Yo empecé a leer muy pequeña, antes de ir al colegio, y no recuerdo que es lo primero que leí. Pero el primer libro del que tengo memoria es un cuento infantil de Oscar Wilde, el gigante egoísta. Muy bonito, encuadernado en duro, con dibujos. Yo te voy a tener como unos cinco años, y lo recuerdo porque con él descubrí la muerte. Ahora he vuelto a leer el cuento de Mayor, y tiene cosas encantadoras, pero también tiene un final muy ñoño. Pero curiosamente, al final se muere el gigante. Entonces yo recuerdo que cuando leí ese cuento, no solo por la muerte del gigante, sino que de repente me di cuenta de que ese escritor, el que había inventado ese cuento, que entonces me pareció delicioso, estaba muerto. Y comprendí que estar muerto no era estar en otra habitación, no era estar en otro lugar, sino realmente irse muy lejos, tan lejos que era impensable. Y curiosamente también, el que descubriera la muerte con un cuento de un escritor, quizá no solo me hizo amar la literatura, sino también dedicarme a escribir. Gracias.